La fotografía Creo que la fotografía lo que te permite es entrar en un campo más de improvisación. Siempre hay algo azaroso que nunca resulta tal cual uno la pensó y eso me parece fantástico, como revelaciones que aparecen en formatos de imágenes. Los conceptos que trabajo o que he abordado están dentro de determinadas búsquedas que tienen que ver con una perspectiva de género en los temas que tienen que ver también con las construcciones de identidad y con las desigualdades. Hay algunas respuestas a la pregunta ¿cuáles son tus deseos? que son como premisas dentro del trabajo. Quisiera ser más rebelde o quisiera tener unas vacaciones muy largas. Ese lugar de juego en cuanto a la pregunta y la respuesta me pareció así una experiencia increíble poder conocer a una persona en tan poco tiempo desde ese lugar. Interesada ya por las preguntas de género ¿no? Por mirar también la vida a partir de esas diferencias y de esas desigualdades que cuando sos mujer las naturalizás pero cuando las haces evidentes empezás a encontrar que están pregnadas en la vida propia, en la vida de la otra, en la vida misma. me pareció que tenía una carga de una cuestión de género importante. Gilda la milagrosa es un trabajo que llega después, viene con todo el ritmo y el color de la cumbia y tratar de acercarme a la historia de ella, tratar de conocerla, de conocer su imaginario su tipo de representación en el escenario y en la vida porque tiene una historia de vida muy interesante. Después de la muerte de ella, los fanáticos empiezan a llamarse devotos porque ella empieza a cobrar una figura de Santa Pagana ¿no? Fue uno de los puntos que me interesó para trabajar el tema de la fe, de los pedidos por amor, trabajo y salud en donde Gilda se convertía en una especie de respuesta a esos pedidos y que bueno, es milagrosa para muchos. Cabalgata nocturna es un trabajo que es una construcción a partir de diferentes imágenes que ya venía haciendo desde hace un tiempo desde el lugar de la imaginería, muy arraigado a sanación, a los conocimientos ancestrales y sabidurías que están vivas hasta el día de hoy. Y de alguna manera fue una forma de reinterpretar, también preguntarme ¿dónde empieza la persecución a un género? ¿Cómo la figura de la mujer de diosa se va convirtiendo en la imagen de brujas? Es a buscar imágenes que tienen que ver con este tipo de representaciones. La esencia de mis trabajos fotográficos tienen que ver con algo emotivo. Si bien parten de algo que tiene que ver con la razón de adquirir conocimientos y sabiduría de mundos que a veces no me pertenecen y que eso es lo mágico de la fotografía, que el hecho de tener una cámara para poder entrar en mundos que sin ella sería imposible. Creo que la esencia tiene que ver con emocionarme con eso que veo. Creo que va por ahí.